Desde la virtual de Villa General Begrano están justamente convocando y es a través del banco esta colecta de sangre segura. Contar un poco tanto el historial funcionamiento en sí de la fundación que está esta conexión con otros organismos o otras entidades como para poder llevar adelante estas colectas. Perfecto, te cuento un poquito. Por allá por el año nosotros tenemos ya en el año 2000 fundamos la Fundación Banco Central de Sangre acá en la ciudad de Córdoba con la idea después de 2003-2004 cuando salió el Plan Nacional de Sangre ir hacia la donación voluntaria y habitual de sangre a través de la centralización de los bancos de sangre. Ya en este momento se hablaba de realizar colectas externas, de realizar convenios con, por ejemplo, mutuales, cooperativas como en el caso que tenemos con Villa General Begrano, con clubes, con colegios, con iglesias, con distintas instituciones que se quisieran sumar a esta movida que era la donación voluntaria y habitual de sangre. Hasta ese momento, y hoy todavía convivimos, con un 50% de donación de sangre por reposición. ¿Qué significa esto? ¿A quién no le habrá pasado? Un familiar, un conocido, un amigo que necesitaba que donar, que necesitaba sangre en alguna institución médica pública o privada de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, tenía que llevar sus donantes de sangre de reposición. Bueno, con esta idea de buscar los donantes voluntarios es que a partir del 2008 y a través de un convenio con la Federación de Cooperativas y a través de ella hoy con más de 70 cooperativas y mutuales del interior de la provincia, es que salimos, nosotros estamos prácticamente tres días a la semana acá en nuestra sede central de Casero 1576, atendemos de lunes a viernes, por supuesto, nuestros donantes, pero a través de colectas externas, estamos por lo menos tres veces por semana, sobre todo en el interior de la provincia. Así que acá prontamente nos toca Villa General Belgrano, donde ya en el mes de diciembre pasado, conjuntamente con la gente de La Mutual, coordinamos una fecha estimada, en este caso para el mes de agosto, y bueno, lo que estamos haciendo a través de ustedes es convocar a toda la población que entienda la problemática y que se quiera sumar a esta actividad solidaria, para que donen sangre cuando el banco de sangre esté ahí en la ciudad de Villa General Belgrano. Y generalmente cuando reciben las personas y que donan, son también socios, digamos, hay como una dinámica y también circular en este sentido, y cuando se presentan las necesidades en concreto, ¿se pueden justamente afrontar esto o han tenido que hacer algunas colectas paralelas y de refuerzo para algunas situaciones puntuales? No, habitualmente a través de este convenio que tenemos, repito, con la cooperativa de Villa General Belgrano, la cooperativa le da un servicio a la población adherida para que nosotros le solucionemos el problema en tiempo y forma en el momento que la persona lo necesita dentro de la provincia de Córdoba, incluso si hay que hacer alguna gestión fuera de la provincia de Córdoba, porque alguna persona de la localidad de Villa General Belgrano se encuentra transitoriamente, tiene que ser intervenido quirúrgicamente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, uno hace la gestión para que esas personas se desentiendan. Nosotros, por supuesto, priorizamos que el familiar en este momento tiene que estar al lado del paciente cuidándolo y no preocupándose por buscar los donantes de sangre. Entonces, a través de este convenio, la cooperativa nos envía a nosotros un pedido para que, a su vez, nosotros le hagamos llegar esas unidades al paciente o al familiar donde esté internado, y después, a través de estas colectas externas que realizamos, vuelvo a decir, este sistema, como ustedes conocen más que yo, es el tema de la solidaridad. Entonces, si todas las cooperativas que están adheridas en su momento, cada vez que vamos, tenemos una colecta. Nosotros a una colecta buena le llamamos aquellas colectas que, por lo menos en una mañana, habitualmente hacen por la mañana, de 8 a 12, de 8 a 12.30, toda esta información la van a tener después, seguramente, con la gente que coordina la colecta ahí localmente. Podemos extraer, sin ningún problema, 40, 50 donantes de sangre, que es lo que buscamos cada vez que salimos del banco de sangre, en búsqueda de los donantes habituales y voluntarios de sangre. Exacto. Va a ser el jueves 22 de agosto, de 8 a 12, aquí en la Mutual de Villa General de Grano, en calle Los Ceresos 34, efectivamente. Y poner el énfasis así en cuanto a los requisitos. Esto que, en cierta manera, algunas cuestiones se han modificado. Siempre se pensaba el tema de, por ejemplo, asistir en ayunas, totalmente en ayunas. ¿Esto es alguna de las consideraciones, por ejemplo? Bien, y vamos a recordar, hay muchos mitos, como bien dijiste, que vamos a desterrar. El ayuno es para hacerse un laboratorio, una glucemia, pero no nos sirve para donar sangre. Así que las personas que van a donar sangre pueden hacer un desayuno habitual. Por supuesto que no, le sugerimos que no sea un desayuno copioso en grasa, porque lo que puede hacer esos lípidos que pasan a circulación es teñir de blanco el plasma y después no se puede analizar. Pero un desayuno normal que realiza la persona puede donar sangre. Inclusive hay veces que hacemos colectas por la tarde y le decimos a la gente que pueda almorzarlo más bien sin ningún problema. Y le pedimos a la gente que descanse, que trate de descansar bien el día anterior. Hay muchos mitos, como dijiste recién, el tema de la hepatitis. Si tuve hepatitis en algún momento de mi vida, antes no podía donar sangre. La gente que hubiese estado amarilla en algún momento de su vida. Hoy sabemos que toda persona que tuvo hepatitis antes de los 10 años de edad es una hepatitis A que no se transmite por sangre, o sea que podría donar sangre. E inclusive si la tuvo después de los 10 años de edad y se confirmó que fue una hepatitis A, no hay ningún problema que donar sangre. En cuanto a la medicación, que hay muchos temas, la gran cantidad de medicamentos no contraindican la donación en sí. Lo que hay que ver es la situación por la cual esa persona está tomando ese medicamento. Por ejemplo, un antibiótico. El antibiótico no contraindica por sí la donación de sangre. Si una persona está cursando una infección bacteriana, esa bacteria que está cursando, que está en circulación, puede pasar al producto sanguíneo y contaminar el producto. Entonces, toda persona que se sienta de alguna forma, aunque no esté sana, totalmente sana, en el momento de la donación de sangre, porque siente un estado gripal, dolor de cuerpo, en alguna situación, tiene que posponer esa donación hasta que se sienta totalmente bien. La edad, uno antes decía, bueno, donaban personas entre 18 y 65 años. Esto a partir de la nueva ley, registros de la ley civil, las personas de 16 años pueden optar, los chicos de 16 años pueden optar e ir a donar sangre por su propia voluntad. El peso es importante. Los chicos, sobre todo las chicas, pesen más de 50 kilos, porque como vamos a extraer 450 centímetros cúbicos de sangre, esto significa el 10% de una persona de una golemia de cerca de 70 kilos. Entonces, lo que nosotros no queremos, justamente, es que esa persona pase un mal momento en esos 10, 15 minutos que dura la donación en sí. Todo el proceso de la donación lleva desde que uno hace esta actividad, desde campaña previo que tenía hecho la mutual, y les agradezco a ustedes por hacernos llegar a la población, y también nos sirve para informar y para invitar a que donen sangre. Entonces, todo el proceso de la donación, desde que la persona llega al banco de sangre o a la colecta, le hacemos llenar una planilla y un consentimiento informado, donde tiene que contestar una serie de preguntas para descartar de que esa sangre que vaya a ser utilizada en un receptor vaya, justamente, a contagiar de algo, o que esa donación de sangre vaya a hacer un efecto adverso en la salud de ese donante de sangre, es una serie de 25, 30 preguntas que lo que buscan es esto, justamente, cuidar al que va a donar y al que va a recibir sangre. Una vez que llena este interrogatorio, se hace un pequeño examen físico, que son tensión arterial, el pulso, por supuesto, se pesa para ver que pesa más de 50 kilos, se le pregunta a la persona y se toma una determinación de hemoglobina y hematoclita a partir de un pinchazo del dedo para descartar de que esa persona esté anímico y ahí pasa, sí, a la sala de extracción. La donación en sí, bueno, es decir, son 450 centímetros cúbicos de sangre que se sacan en 10, 15 minutos, por supuesto, después la mutual, la cooperativa, se encarga de darle un rico desayuno y esa persona en 30, 40 minutos está de vuelta en su actividad habitual o en su domicilio como lo tenga que realizar. Donar sangre no enferma, donar sangre no debilita, donar sangre hace bien porque estamos colaborando con esas personas que diariamente están requiriendo una transfusión de sangre para ayudar a revertir su estado de salud. Exactamente, se dice que más o menos una donación, o sea, un donante está dándole también vida a un total de cuatro personas, así que lo importante, digamos, de esta red que se puede plantear de esta manera, ¿no? Una acción solidaria. Y pensar también a lo largo, por ejemplo, del año, ¿cuántas veces una persona puede donar sangre, no? Porque a veces, por diferentes circunstancias, lo tuvo que hacer en algún momento y ahora se viene la fecha del 22 de agosto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar de un momento a otro? Gracias por esta pregunta, porque me olvidé de las condiciones de donar también. Esto es importante, las personas pueden donar sangre cada ocho semanas, o sea, dos meses entre donación y donación, el hombre cuatro veces en el año, hasta cuatro veces en el año, la mujer tres veces. Esto simplemente no es por una cuestión de que los hombres son, al contrario, siempre son más solidarias a la mujer cuando vamos al interior, sobre todo al interior. Pero la mujer tiene un periodo menstrual, mes a mes, esa sangre que sale, ese hierro que se pierde del organismo, si uno le suma más donaciones de sangre, significa que una persona ya en el mundo, donde la donación habitual y voluntaria es un hábito en la población, es una cultura, está habiendo anemias ferropénicas por la donación de sangre. Entonces, lo que nosotros no queremos, vuelve a insistir es producir un daño en ese donante. Entonces, por eso es que la mujer, por su periodo menstrual habitual, se le hace que done no más de tres veces al año. Y bien dijiste vos, uno puede sumarse una vez al año, por lo menos en estas campañas, y nos quedan dos o tres veces para donar sangre para un familiar, un conocido, o para hacerlo de nuevo de forma voluntaria en el lugar más cercano a su domicilio. Nosotros siempre, por supuesto, promocionamos estas colectas que hacemos ahí, pero si alguna persona de Villa General Belgrano está visitando Altagracia, está visitando Córdoba, está en una localidad donde hay un banco de sangre instalado, ya sea de subsector público, o sea, los hospitales provinciales de Córdoba, o en el sector privado, y se acerca un banco de sangre que realice su donación de sangre anual, porque se necesitan para una población de alrededor de cuatro millones de habitantes que somos hoy en la provincia de Córdoba, no menos de doscientas, doscientas cincuenta mil donaciones. Las últimas estadísticas que tenemos en la provincia de Córdoba y oficiales no superan las noventa mil donaciones. Desde que venimos trabajando esto, en los últimos veinticinco años nunca hemos superado las ochenta mil, noventa mil donaciones en el año, o sea que nos quedamos en un uno punto cinco, dos por ciento, cuando deberíamos tener un tres a un cinco por ciento de la población donando sangre a la vez al año. O sea, ojalá que la gente a partir de esto, de la convocatoria de ustedes, de esto, y de sumarse, para eso los invito a nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook, Fundación Banco Central de Sangre, son redes muy interactivas, donde se pueden sacar cualquier duda, donde hay mucha información sobre la donación de sangre, donde hay información también, hay que saber, la gente tiene que saber que también cuando vamos a hacer la colecta de sangre, la gente se puede incorporar como potencial donante de médula ósea. Esto no le lleva más que decirnos que quiere una asociación a la vez en la vida, ahí sí se acorta el periodo, son de dieciocho a cuarenta años de edad, para inscribirse en el registro nacional de células progenitorias hematopoyénticas, esto es que decimos, voy a donar médula, bueno, no voy a donar médula, me voy a inscribir en un registro nacional, que a su vez es internacional, ¿no? Tomando una muestrita de cinco centímetros cúbicos más de sangre, le hacemos llenar una planilla, eso lo mandamos al INCUCAI, y después la relación es directamente con el INCUCAI. ¿Y quién dice que alguien en el mundo sea compatible con alguien? Ya hemos tenido la suerte en nuestro banco de sangre, en la provincia de Córdoba, que hemos aportado más de cinco o seis donantes, o sea, seis médulas al mundo, a partir de que la gente se suma cuando vamos a hacer la colecta de sangre como potencial donante de médula ósea, ¿no? Entonces, como siempre dice un colega nuestro, no hay conciencia de donación, no puede haber conciencia de donación de un órgano de una médula si no dono sangre. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer muchas veces al año, porque como dije recién, donar sangre no enferma, no debilita, donar sangre nos hace bien al espíritu y a las personas que queremos ser solidarias con el otro. Así que donemos sangre, inscribámonos en el registro nacional de médula ósea, y tomamos conciencia de que hay del otro lado un paciente que está requiriendo de nuestra ayuda. Nos decía entonces en el caso de sangre, de 16 a 65 años, y de médula, ¿cuál es la edad? 18 a 40 años, porque justamente lo que quiere el registro es que una persona pueda estar 10, 15, 20 años en el registro, ¿no? Entonces, porque es muy poco probable, pero bueno, cada vez que el registro internacional es más grande, como dije, hemos aportado muchos donantes a este registro, como el registro quiere que esas personas, primero que lo que tenemos la aplicación mi argentina, vamos a ver que aparecemos como donantes de órganos, bueno, cuando este trámite se finalice en el INCUCAI, o sea que el INCUCAI ha recibido esta muestra, la ha mandado a analizar para el sistema mayor de índice de compatibilidad, y lo tiene ya completo, que eso demora no menos de seis meses a un año, uno se puede encontrar incorporado en el registro del INCUCAI, o en mi Argentina, va a parecer que además es potencial donante porque está inscrito en el registro nacional y mundial de médula ósea, ¿no? Por eso es que esta se acorta la edad hasta los 40 años, y desde los 18, eso no se modificó, de 18 a 40 años yo me puedo inscribir en el registro nacional de médula ósea, una sola vez en el año, y lo que busca esto es que las personas estén inscritas muchos años para que ojalá puedan donar su médula para alguien. Muchísimas gracias por toda la información y bueno, por supuesto, ya contando los días para también registrarse, el teléfono que es el 1543-8899 y directamente acercarse el próximo 22 de agosto aquí en nuestra villa. Muchísimas gracias por toda esta información. No, gracias a usted, y es importante también eso, que la gente que pueda tome el dato que se inscriba previamente, tome un turno, porque el hecho de esta, el funcionamiento de la colecta es importante cuando la gente va llegando y se va yendo rápidamente, porque el hecho de esperar, el hecho de la ansiedad y eso hace que aparezcan algunas reacciones adversas que uno no quiere en el donante de sangre, pero eso se minimiza cuando uno llega al lugar, hace el trámite lo más rápido posible, vuelve a existir. La cooperativa, la mutual, lo mima con un rico desayuno y vuelve a su actividad. Es importante que los que estén interesados sigan la red, se inscriban previamente en ese número de teléfono, así podemos atenderlos de la mejor manera que se merece un donante de sangre. Gracias a ustedes.